Donde se decomisó varios utensilios en mal estado También se logró el decomiso de dos quirquinchos que estaban a la venta No es cualitario, no es que nos han comprado un teléfono del vecino del vecino del clínico Lo tené en un clínico para poder solicitarlo No es que el teléfono de los teléfonos está dedicado a hacer Pero esto está perdido Bueno, lo que le ha lanzado en el vacío de los teléfonos Yo soy límite, porque si yo salí en la provincia Yo soy un grado de radio a esta situación Tanto que se va a hacer el teléfono de los teléfonos para conseguirlo Yo soy un grado de los teléfonos Yo soy un grado de los teléfonos